suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es el tema arbitral de la supercopa de españa que se juega esta semana en arabia saudí esto es lo que ha dicho medina cantalejo son las nuevas reglas del bar que se van a aplicar en la supercopa de españa muy importante vamos a escucharlo lo que se va a ver es todo el proceso de revisión de cada jugada en el monitor desde que el árbitro toma una decisión en el campo o el árbitro de campo no ve una acción de mano una zancadilla la recomendación de que venga el monitor y todo lo que es ese proceso de imágenes y de la conversación que existe entre el árbitro del gol el árbitro de campo y finalmente el de campo decidirá qué es lo que va a hacer después de cada partido en este caso aquí en ría después de cada final y la final si es que existe alguna revisión monitor pues entonces después el partido movistar emitirá una un programa y dentro de ese programa y da este momento de los de los highlights de cada declaración de deba pero vamos a ver a quién quieren engañar esta gente si el madrid quiere robar en la supercopa de españa pues va a robar igual porque todo depende de la interpretación del árbitro que tiene que ver aquí que van a que van a publicar las conversaciones privadas entre árbitro del campo del árbitro del bar o sea que tiene que ver aquí acaso va a solucionar algo que se publique en las conversaciones privadas del bar y nosotros podamos escucharlas es que no va a solucionar nada porque siempre va a depender de la interpretación del árbitro del árbitro del bar o del campo quiere interpretar que es penalti a favor del madrid aunque no lo es pues lo va a pitar es que lo va a pitar igual no va a cambiar absolutamente nada aquí lo que tiene que cambiar son las reglas esta gente lo que tienen que hacer es aclararnos las reglas de una puñeta a la vez porque aquí la 10 se entera si pega aquí el balón no es penalti pero si si pega aquí es penalti si viene de un rebote del primo pues es penalti si no pues vamos a ver que lo que tiene que aclararse son las reglas conversaciones lo de menos y además antes también se escuchaba la conversación o acaso no os acordáis del todo que jose luis cuando supuestamente han hecho penalti sobre benicius esto la conversación siempre se puede ser se podía escuchar cuando el club la pide pues el árbitro del bar pues la facilita sin ningún problema o sea esta gente lo que quieren hacer es vendernos la moto y hacernos creer que que el arbitraje pues va a cambiar a mejor y tal y cual aquí todo va a seguir igual cuando un club quiere robar pues va a robar igual y cuando el madrid va a querer robar en la supercopa de españa pues lo va a hacer y nadie lo va a poder prohibir seguimos con la actualidad nuestro barcelona ojo ojito periodistas del nombre del barça empiezan a cuestionar seriamente a xavi muy importante vamos a escucharlo barça de la angustia cuéntanos fernando qué sensación te deja este barça de ayer pero de los últimos bueno a ver sabes que sucede que yo del barça como los culés esperamos mucho pero mucho en el sentido de que es un equipo de los grandes es un equipo con una plantilla bueno top quizás no es la más top de su historia evidentemente pero tiene jugadores de calidad de categoría con experiencia y y aunque tiene bajas pues los que saben a jugar pues son futbolistas contrastados la mayoría de ellos y qué sucede pues que llevamos una racha de partidos ya larga en que el barça nunca está tranquilo nunca afrontas un partido con la absoluta tranquilidad ni lo empiezas tranquilo ni lo acabas tranquilo o porque vas por debajo el marcador o porque vas por arriba y te pueden empatar o porque vas empatado y te falta marcar el gol de la victoria lo consigues al final la mayoría del equipo los va sacando es cierto pero sí que es verdad que no hay tranquilidad con este barça desde el 19 de septiembre que se ganó 5-0 creo que al amberes correcto pues desde entonces el barça no gana un partido por más de un gol y hay que sumar partidos que no ha ganado empates y alguna derrota como por ejemplo la del real madrid o la del girona y las de champions contra el shaktar y el amberes pero los que ha ganado ninguno lo ha ganado por más de un gol y luego ha habido esos esos que hemos hablado que los ha empatado o los ha perdido con lo cual es un equipo que siendo un grande y siendo el actual vigente campeón de liga porque lo es y el vigente campeón de la supercopa lo digo porque esta semana vuelve la supercopa que lo es pues no tienes una sensación de que cuando te adelantas en el marcador o cuando empieza un partido de que el partido va a ser fácil y es verdad que para el barça en este fútbol actual que es muy físico y para todos partidos fáciles ya hay pocos pero sí queda la sensación de que partidos contra equipos menores del barça debería solventar antes y que debería liquidar antes y que debería dedicar un espacio para el disfrute que es con un marcador favorable un 2-0 3-0 por ejemplo pues dedicarte a gustar a jugar ya con con jugadores bueno digamos de los que tienen menos minutos a poder apostar más por canteranos y o a dedicar goleadas como aquellas que encadenó contra amberes y betis que hacían que nos la prometiésemos muy felices para esta temporada es que aquello fue un espejismo que luego se diluyó pero recuerdo que hubo dos partidos contra betis y amberes que fueron 5-0 claro entonces aquello la gente se ilusionó y el barça era campeón de liga ostras pues vamos a hacer una evolución pues no no se ve esa evolución es más se ve una involución porque a nivel defensivo el equipo era muy sólido y siempre encaja y además encaja muchas veces antes se ponen desventaja del marcador y además ayer encajó por ejemplo dos goles contra un rival de segunda red entonces claro eso hace que vivas los partidos pues con angustia a mí me pasa yo estoy viendo los partidos y supongo que a ti también es que no estás tranquilo con el marcador ni que sea un rival de primera ni que sea de champions ni que sea la copa ni que sea la liga y ahora veremos la supercopa la sensación incluso con el barça está claro que xavi tiene que ponerse las pilas pero ya en la supercopa de españa ya sigamos con el temazo principal bombazo de última hora xavi lo acaba de conseguir el barça está a punto de cerrar el fichaje de un brutal pivote era el verdadero tapado de la dirección deportiva una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el barça está a punto de cerrar la sesión del brutal pivote internacional holandés que juegan el psv de tan sólo 25 años de edad jue y berman la misma fuente afirma que el barça está a punto de cerrar sucesión con opción de compra en junio del próximo año me parece una brutal operación este chaval la está rompiendo en el psv y además se asocia a la perfección con su compatriota frinky de jong esta ha sido de grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos